La vida sería que no me voy a regresar Hace la vida por años Y me tuve que agarrar Como yo hace los marchos Y tuve que llorar Hasta ser yo sin mi llanto Y cuando así mi veces A ver si a mi no pasa Y arriba fue mi señor Que no te voy a regresar Yo nunca No me voy a regresar No me voy a regresar Y no me voy a regresar Pero son de los niveles Y yo sigo estando en el mejor ¡Ay! ¡Ven a la leña! ¡Ven a ser mi llanto! ¡Ven a vivir con $50! ¡Ven a ser mi llanto! ¡Ven a la leña! ¡Ven a la leña! Si no me abandonó, me abandonó Y no me abandonó Y no me abandonó Por favor, me abandonó Me tuve que aguantar Por los ángeles, por los ángeles Me tuve que llorar Hasta que aliviar Y ya no me gustó Y no te sigo y vente A ver, me abandonó Hasta que aliviar De tu Señor Que no te voy a dar Y ya no me abandonó 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 Gracias, gracias a todos muchos